Viene la calma, viene la paz, nos vamos a gozar en las buenas de un cordero Vaya nos vamos, ángelos Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, ¿en dónde? Nos vamos a gozar, será papá, será papá Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en las bodas del cordero, nos vamos a gozar el coro Y luego nos iremos a la patria, a vivir con Jesucristo, por la eternidad Y luego nos iremos a la patria, a la iglesia, a vivir con Jesucristo Por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en las bodas del cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, será papá, será papá, nos vamos a gozar A ver qué pasa mis hermanos, en las bodas Nos vamos a gozar A ver vamos a bajar un poquito de música por acá Porque nosotros, de qué nos sirve cantar por cantar mis hermanos Si la presencia de Dios no habita en medio de nuestra alabanza A ver vamos a bajar un poquito de volumen por acá Y vamos a escuchar la voz de todo el pueblo de Dios que está presente Porque habemos una gran multitud aquí hermanos Y damos lo mejor a Cristo en esta noche A ver lo canta conmigo Venga Nos vamos a gozar Nos vamos En las bodas Canta, canta Nos vamos Y los de atrás, qué pasa mis hermanos En las bodas Cuántos quieren viajar allá, que levante su mano Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Por la eternidad Y nos iremos Y suena Y suena y suena Y suena y suena Y la orquista Resurrección Ceresca En vivo En vivo En vivo En seguro Y ese color Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Resurrección Resurrección De 92.3 Llevando La palabra del señor Y atravesando El canal 2 Aguasilla Radio Para todo el mundo Y cuéntame hoy Sus motelas Goza y goza y goza Será papá Será papá Fuente los aplausos Al rey de reyes Y señor